Bienvenidos a mi canal Cocinando Colore. Hoy vamos a hacer chicharrón en salsa. Quédense conmigo para ver este video porque va a estar bien divertido y sobre todo lo que vamos a preparar, delicioso. Bueno, empecemos a hacer este chicharrón con salsa que nos va a quedar para chuparse los dedos. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a usar. Es bien sencillo porque solo vamos a usar cebolla, vamos a usar ajos, vamos a usar chiles, chiles serranos y tomate roma y por supuesto nuestro chicharrón. Empecemos a preparar la salsa con estos ingredientes. Ya debemos de tener bien lavaditos nuestros tomates y nuestros chiles. Aquí están mis ajitos pelados ya y mi cebolla que voy a utilizar. Entonces vamos a empezar cortando los tomates. Los voy a cortar nada más a la mitad. Ya tenemos listos nuestros tomates. Ahora vamos a cortar nuestra cebolla que vamos a usar. Ok, entonces ya listos. Tenemos ya nuestros ingredientes para empezar nuestra salsa. Ahora vamos a ir a la estufa. A fuego mediano. Tengo un sartén aquí. Le vamos a bajar un poquito la temperatura y le vamos a echar un poquitito aceite, no mucho. Solamente para que la salsa, se empiece a hacer la salsa como frita pero no tanto aceite. Echamos nuestros tomates. Nuestra cebolla. Nuestra cebolla. Echamos nuestro ajo y lo vamos a tapar. Para que se empiece a hacer nuestra salsa, lo bajan a fuego medio. Vamos a dejar la salsa ahí un ratito para que se esté haciendo. Mientras se esté haciendo la salsa, vamos a cortar nuestro cucharón. Le mueven constantemente a la salsa para que no se les vaya a quemar. Miren ya como se está viendo, ya se están viendo nuestros tomatitos asaditos, nuestros chiles y nuestra cebolla también se está suavizando. Entonces déjenlo bien a fuego lento y tapadito para que vaya soltando su jugo. El tomate y la cebolla y el chile vayan soltando sus jugos junto con el ajito. El siguiente paso ahora es cortar nuestro chicharrón, así en pedacitos, en trocitos muy chiquititos para que se pueda suavizar mejor. Bueno, nuestra salsa ya quedó. Miren la forma que agarró. Ya soltó todo su jugo. El tomate soltó su jugo, los chiles ya están cociditos y nuestra cebolla también. Ahora vamos a licuarla en la licuadora. Si no quieren en la licuadora pueden usar un mocajete. Le vamos a echar agua para hacer la salsa y tantita sal. La sal es al gusto de ustedes. Ahora sí vamos a proceder a licuarla. Bueno, vamos a reservar la salsa a un lado. Para hacer nuestro chicharrón. Aquí ya tengo una olla. Lo que vamos a hacer en la olla es que vamos a echar el chicharrón. Y le vamos a dar vuelta el chicharrón en la olla caliente. Para que suelte el aceite, el chicharrón. Y lo vamos a dejar un ratito ahí a fuego lento. Y le vamos a estar dando vuelta el chicharrón para que vaya soltando su propia grasa. Acaba de pasar algo súper chistoso. Cuando vertimos el chicharrón aquí a la olla, no nos dimos cuenta ni mi hija ni yo que se fue un pedazo de chicharrón grande. Y estábamos muertas de risa. A ver si ustedes lo pueden captar en la cámara. Cómo se veía el trozo dentro de la olla. Bueno, les voy a dar un consejo. A mí me gusta el chicharrón que está en la olla y que le esté dando yo vueltas hasta que el chicharrón se caliente y suelte algo de grasa. Porque así agarra mejor sabor con la salsa. Entonces miren, ya quedó calentito y ya suelto algo de grasa. Si pueden ver el chicharrón. Entonces ahora sí le vamos a echar la salsa. Y lo vamos a tapar. Y después volvemos. Bueno, nuestro chicharrón casi está listo. Y mientras yo hice una salsa verde porque como ustedes notaron no le eché tanto picante al chicharrón porque a mi nieta le gusta. Entonces miren, vamos a ver cómo quedó el resultado de nuestro chicharrón en salsa. Miren, qué delicioso quedó. Si pudieran oler hasta allá hasta sus casas, cómo huele de sabroso el chicharrón. Ya está listo. Y saben qué hice? Mientras esperaba el chicharrón había puesto frijoles de la olla y ya también quedaron mis frijoles de la olla para comer, acompañar el chicharrón en salsa. Ok, vamos a servir nuestro chicharrón en taquitos. Quedó bien suavecito nuestro chicharrón. No sé si pudieron notar, pero cuando estaba partiendo el chicharrón, mi nieta vino y agarró un chicharrón y se fue corriendo. A ver si ahorita quiere salir en la cámara para probar el chicharrón. Bueno, aquí ya está nuestro chicharrón en salsa. Esta es mi traviesa que metió la mano al chicharrón antes de cocinarse y ahora quiere probar conmigo el plato. A ver, Ari. Quedó delicioso, ¿verdad? Sí. ¿Quieres salsa? No. Si les gustó esta receta, no olviden suscribirse a mi canal, denle like y compartan con sus amigos. En la caja de abajo va a estar todos los ingredientes que se necesitan y nos vemos hasta el próximo video.